Vamos a competir con el GON Ya, así vamos a salir a GON La GON está pa' los pernos, GON Este es el demonio que lo saben todos GONES 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 ¡ES Esta es una historia del hombre más duro del mundo. Esta es una historia del hombre más duro que era más congelado que un cero. Sábado Gigante, el mejor programa que está viviendo en la Mortal Kombat. Un monstruo. Un monstruo. Sábado Gigante. ¿Puede? 1 no more I can't imagine Es imposible Finching ¿Está imposible? ¿No puedes hacer tu carrera? ¡No, vamos a ir! ¡Observa! ¡Observa! ¿Estamos? ¡Observa! 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 ¡Observa!